Lo quiero dejar bien claro. La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Es una guerra sin tregua. Necesitamos reducir la transmisión del virus y, como ha dicho el ministro Saliente, estoy convencida que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos una nueva llamada a la cultura de la prevención y del cuidado. Tenemos las herramientas y, además, tenemos la determinación para llevarlo a cabo. Tenemos estrategia estatal. Tenemos coordinación entre todas las administraciones públicas. Y, además, tenemos el proceso de vacunación en marcha. Un proceso que, como ya me han oído decir, es largo, es complejo, pero que está planificado. Y, además, está dotado de principios y criterios de riesgo a los que todos nos debemos sin excepción ninguna. La vacuna es, en palabras del presidente Sánchez, ciencia, servicio público y es Europa. Y, sobre todo, es el símbolo de la esperanza frente al miedo. Por tanto, nos toca realizar un nuevo esfuerzo colectivo. Un nuevo esfuerzo colectivo que contribuye a minimizar los daños de la COVID a nuestras vidas y maximizar los efectos de la llegada de la vacuna. Este es nuestro horizonte de esperanza para lograr la inmunización colectiva y adquirir resiliencia comunitaria, que son los objetivos compartidos de país por todos nosotros. Este ministerio tiene un largo recorrido, pero me empeñaré, siguiendo la estela, que siga siendo un espacio para el diálogo, un espacio para el entendimiento y la cooperación, compartiendo propuestas, compartiendo inquietudes y dando esperanzas que mejoren la salud y aseguren la vida de la gente, incluyendo la libertad y la justicia. Esta es, en palabras de Ana Haren, la auténtica razón de ser de la política. Asegurar la vida en un sentido amplio. Así, entendida la política, contribuye al progreso social y a la prosperidad personal y colectiva. En esta primera intervención como ministra de Sanidad, me gustaría volver a hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas de este país para que el mínimo común de entendimiento sea posible a través del debate y del diálogo, para armonizar, para seguir armonizando nuestras acciones públicas de salud al modelo de gobernanza que requiere la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos cada día y dar certezas y confianza a la ciudadanía para derrotar al virus y salvar vidas.